Este es Capicúa, este es parte de los videos que van a enseñar en la rueda de prensa. Audio bien. En la rueda se estarán tomando 126 millones de pesos, junto a 266 millones de pesos. La rueda de prensa, este es la rueda de prensa de prensa de prensa de prensa de prensa de prensa.